y qué onda gamers yo soy master gameplays y hoy chicos les traigo la segunda parte de la nueva serie bueno yo estuve hablando con un amigo que yo conocía acá por cosa como se dice por el servidor de fins que bueno si no vieron mi último vídeo que hice la review del servidor bueno le dejaré el link para que lo vayan a ver y que pasen por este hermoso servidor ya que yo tengo el rango youtuber o sea mi youtuber así que bueno la primera parte la van a tener el canal de mi amigo hay trucks 15 que le dejaré obviamente su canal así que bueno vamos a decir vamos a la mina vamos a la mina le vamos a decir a ver si quiere venir con nosotros así que vamos a dejar acá los materiales ya que estuve jugando hablando un poco con él así que bueno le voy a poner así hacemos algo si hacemos algo o vamos a va bueno vamos a irnos con hay trucks a cada la mina así que bueno espera a ver qué va a hacer no sé qué va a hacer si me sigue bueno me sigue ok bueno vamos a irnos por un lugar que yo encontré bueno está grabando no si estoy grabando es para que vea de que no estoy así que bueno acá vamos a hacer la mina ok bueno él ya mandó un saludo acá voy a poner en mina voy a poner acá acá le voy a mostrar el saludo que nos mandó hice a ver hola 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 me mataron un saludo así que bueno vamos a ir rompiendo los cofres por acá vamos a ir mirando ahí dice que ahí va a venir va a hacer algo así que bueno yo dejé un par de cosas bueno también tendría que ir a dejar el hierro voy a poner home ya sé que la tengo acá pero voy a poner home y voy a poner ahora este sería voy a poner cofre de master game place ahí está y acá voy a poner cofre de hay trucks 15 ahí está para si no se nos confunden los nombres listo ahora vamos a irnos a la mina donde estábamos antes y creo que estaba por acá si no me equivoco si ya está ya veo el cal felicidades vamos a ponerle bueno nosotros pusimos acá un cosa como se dice un bloque de protección 25 por 25 así que bueno vamos a estar acá t vea tpeate tpeate le voy a poner tpeate ahí está tpea tpea acepto listo acá bueno acá yo voy a ir mirando y él va a ir a mirar en otro lado ok bueno la serie va a durar no sé como cuánto va a durar pero bueno si la primera parte la van a tener en su canal y después acá la segunda la mía ok bueno acá minaras voy a poner acá minas vos vos acá minas vos y yo acá va bueno él va a hacer su forma para minar porque hay dos formas hacer las escaleras como estoy haciendo yo o hacer la tradicional que es picar así todos hacia abajo pero el tema es que puede ser que te caigas a la lava y bueno probablemente mueras no es que vas a morir obviamente si haces eso pero les digo por las dudas ¿eh? o sea que yo siempre miro así escaleras y yo cuando quiera volver estoy más tranquilo y bueno prefiero hacer esto porque así consigo más bloques y así no tengo que regresar de vuelta a los bloques ok no sé si me explico bien pero bueno recuerden que el canal de mi compañero hay truques si no me equivoco se llamaba así a ver si hay truques 15 lo van a tener en la descripción del vídeo vayan todos a suscribirse a su canal ya que bueno él nunca apareció en el canal así que hoy les hoy se los presenté así que bueno no sé si él encontró algo así que bueno él está mirando para abajo me parece yo mientras tanto estaré mirando así escaleras normalmente bueno ahí se me acabó el pico así que bueno tengo que hacer un pequeño corte por favor ahí me puede hacer el corte o lo tengo que hacer yo a verga chau bueno chicos después de unos pequeños inconvenientes ya tenemos el pico o sea que tuve que pedirle la mesa de crafteo a uno para hacerme el pico y fue un quilombo tremendo no sabes así que bueno vamos a seguir mirando y vamos a ver si podemos encontrar hierro encontramos a iron bueno que iron y hierro sería la mismo así que bueno puedo llegar a encontrar a iron podemos llegar a encontrar oro diamantes aunque bueno diamantes no estoy tan confiado de encontrar así que yo no me voy a fiar ya que si yo digo eso y que me va a salir diamantes no me va a salir pero si yo me quedo diciendo de que no no me va a tocar nada y por ahí si me va a tocar así que yo mejor no digo nada no sé si me acaban de entender no se quedan con mi vida básicamente pero bueno así que la verdad que esto veo mucha flojera pero bueno necesito buscar muchos materiales miren miren la piedra que tengo tengo mucha piedra tengo como casi o sea tengo como tres stacks de piedra de 64 y la verdad que me va a dar un tremendo pero tremendo no sé cómo se dice la palabra pero me va a dar tremenda flojera encontramos ya la lápiz lazuli el tema que no sé si se pica con cosa como se dice con pico de piedra a ver vamos a intentar se pica con pico de piedra así que bueno encontramos chicos lápiz lazuli ok bueno esto lo vamos a guardar en el cofre para encantarnos cosas pronto pronto más adelante me refiero más iron ojo que vamos a tratar de que no nos caiga nada y nada de eso porque si no ya morimos ok así que bueno no sé como cuántos tenemos de hierro pero está bastante hierro ya tenemos armadura completa para todos cobran ya sé que tengo poco ya sé que tengo unos 32 pero el tema es que ya tengo guardado más hierro en el cofre si no me equivoco lo había guardado no sé así que bueno vamos a seguir picando y bueno ya llegamos a la parte de Belderock y bueno ya después en el capítulo de mi amigo él dice que consiguió diamantes así que bueno para que ustedes piensen de que sea verdad todo esto de toda esta serie tienen que ir al canal de mi amigo y seguir como se dice tienen que ir a su canal suscribirse y activar la campanita así tal cual como puede hacer en el mío ok bueno no sé cómo nos estará yendo a ver si se fue o no sí sí se fue así que bueno no pasa nada nosotros seguiremos mirando a ver si vamos a encontrar algo de diamantes así que bueno otra vez se me acabó el pico bueno ya para no salir a buscar a buscar madera a pedirle la mesa de crafteo uno me la hago yo y a la mierda hacemos otro pico y empezamos a picar ok bueno cobran en vamos a ver si nos toca diamantes a ver si llegamos a conseguir quizá no nos toque diamantes ahora pero quizás más adelante y bueno otra mira consigamos diamantes ok bueno mientras tanto seguiré adelante yo voy a seguir adelantando esto mientras tanto mi amigo antrux es que me olvido siempre su nombre a ver hay truques hay truques hay truques me tengo que acordar el nombre cosa como se dice yo voy a seguir adelantado mientras tanto él hace lo que tenga que hacer ok bueno no sé cómo cuánta piedra tenga que picar pero bueno si tuviese una tnt se me haría más fácil romper toda la mierda no mentira necesitaría uy me cae todo así que bueno no encontramos nada de diamantes últimamente la y lamentablemente así que no nos queda nada más por hacer que regresar a nuestra casa bueno no sé cómo cuánto va a durar esta serie pero tiene que suscribirse al canal mío y el de hay trucks así que bueno voy a poner barra home barra home y ya estoy acá dentro de mi casa bueno ahora este es el cofre de hay trucks y este es el cofre mío de master gameplays bueno él se desconectó o se volvió no se fue bueno después está antonio xz que ya es youtuber después está yo que soy mini youtuber y después está hay trucks que es el compañero con el que estaba grabando la serie y él también es rango mini youtuber ok así que bueno vamos a terminar el piso básicamente yo no tengo permisos para poner creativo ni nada porque no soy administrador del servidor obviamente pero yo les recomiendo que vayan a este servidor a jugar survival ya que survival y skywords él son dos modalidades que yo juego así que bueno además lo bueno de esto que hemos podido jugar vos y tu amigo sin que nadie más te moleste es como una especie de pvp solamente que con cofres y muchas otras cosas más ok quiero que vayan y prueben ese servidor por favor o sea este el de fins que ya hice la review y nada vayan a probarlo y ustedes opinan si les gusta o no ok así que bueno a ver si se conectó no sé no se fuera a mierda no mentira pero bueno a ver mostrar que tiene tiene diamantes así que bueno yo no le voy a agarrar nada así que bueno podrán a ver en mi vagoneta o sea en el baúl con el cofre como le quieran decir ustedes en su país bueno él tiene 3 de iron 3 de oro y 4 diamantes ya tendríamos para hacer una espada pero ya tenemos espada ya que nos viene con el kit así que bueno vamos a poner en todo el piso de madera así que voy a hacer un pequeño corte porque si no me va a dar a lo mejor no voy a hacer un corte saben que yo lo que voy a hacer ahora es ir a talar madera y cuando ya tenga suficiente madera ahí vuelvo y después pongo o sea pongo el piso de madera de como se llamaba esta madera de abedul y lo pongo en cámara rápida ok así que bueno es un pequeño corte y ahora volvemos bueno chicos le quería decir una cosa de que hay a veces que aparece hero brain ok y yo no sé qué carajo pasa pero a veces cuando es de noche aparece hero brain así de la nada vamos a ver si lo podemos encontrar así lo tengo grabado para el ser o sea para mi vídeo ok bueno ahora yo cuando estaba con hay truques con hay truques se llamaba el tema que siempre me olvido el nombre de él pero con hay truques estamos construyendo nuestra casa y pusimos el bloque de protección 25 por 25 de bloques bloque de alto y de ancho ok y después nos encontramos a hero brain y después nos quemaba la casa ya que poníamos los blog el bloque de protección no nos podía hacer nada así que ahora ya estamos a salvo del maldito hero brain hero brain está viendo este vídeo pero si le tenés que darle toda la gente que es nueva le tiene que dar like a la primera parte y la segunda parte ya que la primera parte va a estar en el canal de hay truques 15 ahí está ya me salí el nombre de lo que hay así que bueno vamos a ver si nos encontramos a hero brain así que si no lo encontramos entonces ya está bueno ya que es de noche quería aprovechar a mostrarles a ver si lo encontramos o no bueno normalmente cuando estábamos construyendo la casa aparecía por acá más o menos así que ahora sí sé que mejor yo no voy a poner cámara rápida porque si no me va a dar más flojera editar lo que hay después de tener ser corte y todo eso así que es un pequeño corte y voy a terminar esto que ellos en lo que es la la parte del piso y ya está ahí después voy a ver si encontramos a hero brain bueno chicos acá se volvió hay truques hola voy a aprender el que pasó qué pasó se me apagó el inter al internet a oca yo sigo grabando estoy mejorando el piso de la casa estoy mejorando el piso de la casa así que bueno vamos a seguir poniendo estos bloques así que bueno se fue a desconectar como unos 10 minutos más o menos y se ha volvido ok pero no pasa nada acá si usted se pregunta dónde se fue hay truques 15 bueno acá ya tiene la respuesta ok ya que bueno se le desconectó el internet ok así que bueno esto acá y seguimos poniendo esto acá bueno esto pasa seguido a menudo el tema es que acá hay una mina y bueno yo no tuve la mejor idea de hacer la casa por acá ya que estamos cerca de una casa y dije bueno vamos a ver si con hay truques hacemos algo ok así que hay truques no sé a dónde carajo se fue pero bueno vamos a romper esto no sé por qué rompo esto con una pala de piedra pero bueno no importa vamos a seguir poniendo el piso de madera de abedul así que bueno ya terminamos así que pim pam pim pam listo y ya tendríamos ya nuestra casa lista ok bueno también le tendríamos que poner el piso de madera debajo de las puertas ok o sea acá le tengo que sacar la bloque de la tierra y ya está perfecto después también le tendríamos que sacar los bloques de tierra por lo ar se puso o se lo tengo que poner no se los puso bien así que nada ya tendríamos el piso ya instalado en la casa así que bueno ahora vamos a proceder a poner lo que se viene diciendo las puertas para nuestra house de afuera tiene que ser porque la puerta está de afuera ok bueno también le tendríamos que poner unas placas para pisarlas así no nos da flojera luego abrir las puertas ok bueno el tema que así va a entrar cualquiera ok bueno vamos a hacer algo vamos a hacer unas placas unas placas de presión voy a poner otra más vamos a hacer cuatro a ver se fue no no si hay truces ok bueno ahí está así que bueno vamos a hacer una especie de entrada profesional no mentira una entrada hermosa así que nada vamos a ahí 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 después no ya está ya estaría listo y acá pondríamos las dos placas de presión ok ahí está y ahí anda todo perfectamente después se tendría pensado en hacer algo pero si no le gusta después hay truces después lo quito que hay que sería una especie de esto como se llama de un sema esto la losa de madera la pondría acá ahí para hacer el camino más elegante o sea más romántico no mentira romántico se quería el pibe ok así que tenemos cuatro mierda ahí está quitamos esto un segundo y vamos a seguir poniendo el piso ok listo 11 pondríamos otro bloque más así queda par par y par sé que son 15 y 15 ya es mejor poner un bloque de tierra cada vez porque si no ya estás amor ahí está 9 8 7 6 5 4 mierda es normal que siempre pase esto siempre me tiene que pasar lo mismo 4 3 2 bueno con esto no sé qué carajos se me lo metan adentro bueno ponemos esto acá y esto acá bueno y acá tendríamos que poner eh no acá no esto acá y poner esto acá listo habrá ahí 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 salgo pero mierda a ver ahí está ponemos esto acá para que nadie diga que esto es una trampa y nada de eso ok bueno ponemos esto acá tengo una idea se me ocurrió una idea chicos ahí está y vamos a hacer una especie de como se llama esto una valla no sé no me acuerdo como carajos se hacía a ver si me sale era así o si o si como era así no espera ahora si así se hace eso normal ok a ver qué pasa si nosotros ponemos esto acá ahí ahí está estos son los vallas a ver listo a ver ahí trux sigue estando ahí normal así que bueno a ver ahí están miren qué guapísimo no mentira así que bueno como pueden observar nos quedó muy buena entrada eh así que bueno acá nadie nos va a poder robar nada porque tenemos el bloque de protección solamente pueden entrar la gente que está acá voy a ponerle hay trux hay trux dice mira esto lo que hice en la casa a ver si viene o no miren chicos miren yo le dije hay trux mira lo que lo que hice en la casa y dice espera que estoy en una mina con muchos materiales recién se me acabó de ocurrir una idea a ver cuál idea bueno chicos acá hay trux tuve una idea que es que nos hagamos más op y hagamos sorteos en el requisito y suscriban a nuestros canales me parece buena idea 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 a ver ahí voy a sacar una screenshot ahí está listo así que bueno ahora sí prosigamos bueno chicos ahora le voy a decir hay trux que mire acá afuera viste lo que está afuera mira así que bueno cobran esto era lo que le quería mostrar hay trux así que bueno ahora le tendríamos que poner ventana voy a decirle voy a terminar el vídeo voy a terminar el vídeo así lo lo continuamos así lo continuamos en tu canal te parece bueno voy a hacer la despedida además antes de terminar lo hicimos a vivo del dueño o sea del dueño del cosa como se dice del administrador de fin o sea del servidor así que nada gamers espero que realmente les haya gustado si ustedes quieren ver la tercera parte tiene que ir ya al canal de mi amigo que ahí estará la continuación de la serie ok así que lo dejo con el vídeo muchos likes suscribanse y activen la campanita de notificaciones nos vemos hasta la próxima chau chau gamers adiós y 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